¿Qué pasó vos? ¿Aquí andas? Miren, se vino la vaga Ay, no La había dejado amarrada, pero como les dije A los perros no les gusta estar amarrados Ay, ay, mira Le vamos a echar comida ¿En qué le podemos echar vos? En un plato No habrá un plato por ahí, en la basura Yo tenía unos platos, pero los perdí Ya huelió Ay, le toca La otra vacuna, ya la voy a poner ¿Trae? De todos modos Voy a ver, consigo unos platos más después Ay, esas hojas, mira En esas hojas le podemos dar No, ese plato, ese plato está bueno Ese plato, ajá Aquí en la sombra Échala ahí, por favor En ese que está más Más mejor Ahí solo dale vuelta Ahí viene otro Solo dale vuelta ahí No te va a romper la bolsa Échale ese chucho allá Échale ahí A otro chucho Con qué ganas Come la pobre Échale otro poco Échale otro poco Échale otro poco Échale otro poco, por favor No sé hasta cuándo la voy a volver a ver No, ahí no, ahí no sale mucho Del otro, de arriba No la vas a romper Porque Ajá Hola Solo dale vuelta a la bolsa No hombre Quítale la bolsa No, 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 no Solo échale un poco Ahí, déjale ya Va, volvelo a meter ahí En la bolsa Volvelo a meter Con todo y bolsa Metelo Así Esa come como que si Nunca había comido Pero ya con eso es suficiente Fíjate que andaba una inyección Tenemos el teléfono David, que ríe la taranquera David, que ríe la taranquera David, David Esto supuestamente es para el giote Puedes poner inyección de voz, no 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 tiene nadie ¿Usted? Yo no mucho No traje guantes ¿Con qué ganas? Estos, mis hermanos tienen guantes Los blancos, así que se ponen ¿Qué van haciendo ustedes? Estareando También ellos ¿Ya les enseñaste? Sí, ayudándome Ando Bueno Agarralé vos la cabecita Al cuello Agarra la bolsa No quiero que te vayas Ahí 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 Ya Ya Como está comiendo Ni sintió Ya 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 estuvo la inyección Después le voy a poner otras Yo tengo una caja de guantes Siempre me olvido traerla Ya Ya puede grabar ¿Y qué tal le va con las vacas? Bien Calidad No quieren que lo inviten No quieren que lo inviten a una coca O jugo ¿Qué le gusta? Yo quiero comer coca 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 o jugo Coca Coca Va Coca Va ¿Vos? ¿Y qué será que a la mayoría de gente le gusta la coca? ¿Por qué será? Porque caen bien para la tienda Vamos para la tienda ¿Quién? ¿Puede? ¿Puede? La vaca Ahí están encerrados ¿Aquí la tienda también? ¿Ah? ¿Dónde está más cerca? Allí Vamos pues Vamos allá Âmen V ella Y Un End ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Buenas Invegan Envegan Universidad Un Enos Hola 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 Oh Hola Hola jajajajaja el mio es una pica dejo un taquerito un taquerito dos uno y uno mio taquerito le gustan a ustedes va a pida ahi pues dejo un taquerito un taquerito un taquerito uno todo uno todo esos son los pequeños pastores andan con sus como se llaman con susidos con sus como que le llaman no palos guess el callado creo que le llaman callado en otros lugares le llaman callados jajajajajaja jajajajajaja lately no estan yendo a la escuela no estan yendo a la escuela vAnana de la maina le toca iramett y ellos... van a la escuela ustedes no she ¿Cuántos hermanos son ustedes, cinco? Cuatro Porque él no es mi hermano Ah, no, ¿y él quién es? ¿Y dónde es él? Él es allá donde usted pidió la bolsa ¿De ahí es él? ¿Hijo de la señora que está ahí? Ah, de Lola De Lola De mi jumbo, pues Que esté bien frío, porfa Y por ahí está Don José Sí, ahí me estaban ayudando Me estaban ayudando a vacunar a una perra A darle comida a una perra ¿Me jodieron una bolsita, porfa? Les pregunté a los niños que quieren ¿Jugo o coca? Y dijeron, coca, dijeron Va, gracias ¿Cuántos son? Cuatro ¿Ya echa las tortillas? Coca seria, doña Ruth ¿Y qué tal los gemelos? Ahí están durciendo Oiga, oiga, mamá Bueno, pues Yo no, yo no, yo solo coca Pidan golosina Los más dañinos les gustan a los niños Cosas con chile Qué costumbre, ¿verdad? De los niños Contentos ¿Cuánto es? Tenga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lolito? El Lolito El Lolito ¿Qué pasó? ¿El qué? Ah, la Lolita ¿A dónde viven ustedes, pues? ¿A dónde viven? El Lolita Ah Ah, pues hay que darle coca a la Lolita Ah, la Lolita Ah, pues no le vamos a dar No, a mí no ¿Ah? El papá El Nina ¿Tu papá? El Nina no Ah Sí, papá Ya, destapalo Destapalo Y nos servís ahí Agarren los pasos Adiós Se cayeron los pasos Ponerlos ahí, José André Como, como Como es que, como es que a uno de, cuidado Como es que a uno de, de Wiro Le gusta más las cosas dañinas, va Y le pregunté, jugo o coca Coca, dijeron Y la golosina, lo más picante Con limón, va Con chile Ah Aquí tengo uno, yo Cuidado Dame, dame aquí Échame aquí Ah, va Dame Voy, voy Lolita Lolita Este, cambiame este de a 20 Le da 5 cada uno Uy 5 que sales a cada uno Gracias, papá Ahí Falta un vaso Cambio Lolo, ve Lolo 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 Falta un vaso Lolo, Lolo Lolo Lola Lola Lolo Y tu papá Lolo Lolito Lola Lola Y usted Lolo Lolo Y tu papá Y otra Baile para nada 5 que sale a cada uno Ve 5 que sale a cada uno Soy mío 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 Para comprar tortillas Para comprar tortillas Así es Así dice Ahí está el culo Aquí está Mira hijo Aquí está Ahí uno Ve Es de mi hermano ¿De tu hermano? Pues sí Eso que sobramos Sigamos la fiesta Dame otra poco Está rico No quieren ustedes Don José quiere coca Dice Bien Vaya Allá agarren Gracias Aquí te voy a tener yo Aquí Dame otro poquito Está rica la coca Está rica coca Espere eso Está rica coca A ver Tejado ¿Por qué lo pones así? Ah ya por las pones Levanten Lola Coca Y coca Tomen Tomen Agarren ahí Con tomate Ya no queremos Ya llenó No mira que caliente Lo es de tomar La pata en los brazos Vaya como el tilín Dice que va a comprar La comida Más tilín Te voy a regalar 50 quetzales Para comprar Quesito y crema ¿Qué vas a comprar de ahí? Queso y crema Lo puedes comprar Una a tu libre pollo Mira Aunque una libre pollo No les alcanza Ah frijolito 8 mil ¿Cuánto ganas vos Ahí pastoreando vacas? 25 quetzales al día 25 Solo voy y voy a trabajar Y ya no ¿Por qué? Muy cansado de trabajo Y poquito se gana Y mucho prejuicio Hace la pata también Ah Ajajaja Se come 25 quetzales ganas Y ellos Igual No A ellos les doy Pisco Así De la pata De los 25 quetzales Que ganas A ellos Tico Tico A mí Tico Y a la pata Y Y a nene También le voy a dar A ellos 5 Ajá Casi les llega 5 cada uno Mire Que tremendo El contratador Mire Él gana 25 Y contrata También Ayudantes Ajá Y les da 5 Ajá Y descansar El pan Y para usted Y para usted Tico Ay No porque 5 Ajá Acabas No te queda nada Ajá Tiling Y como está tu mamá Ya Está mejor Sí Ahí está En la casa Mira Se acabó Me va a secarse Desde el gatito Cuando está pasando Ahí se acabó De venir Porque me había llevado A su salud Está enferma Ajá ¿Qué es lo que tiene? Está mala De algo aquí Como le van a hacer Una operación Como tiene Algo malo aquí Y le cobran Como 6 mil ¿Van a hacer Operación? Ajá Como tiene Como Le duele Algo aquí Como tiene Algo en la panza Así como Lo pongo mal Así Y ya están reuniendo El dinero Ajá Ya ¿Le falta poco? Ya le falta poco Para reunir 6 mil que salen No tan fácil No, ahorita Está duro Ahorita prepararon A mi mujer No, yo la viste A más coca Ahorita les digo Que la vimos A más coca Y el vaso Gracias a Dios Mi hermana También Yo solo ya no voy a rechar Ya la estoy llena Y pues allí Se pudo No, agarra otro Muchito Dale, papá Yo ya no voy a rechar Que le quedan los Pues allí pues No, llevátele Ustedes Es de ustedes Es de ustedes Es que ya voy a ir a ver La paca yo ya Llevátela Por eso Llevátela Tomás, señor Cuesta para operar A una persona No, es fácil Gracias Va pues, va pues Va pues Pórtese bien Va pues Con cuidado Con cuidado Con cuidado Va pues Con cuidado Va pues Gran contratista Va Pobrecito La verdad Quiere gana Quiere gana La vida La situación Quiere gana Por los niños Que bien pequeñitos Y andan trabajando Lo único Lo único Cuando ya llegan Unas personas Grandes Ellos ya saben Ganarse la vida Y ya no le hacen Cara fea A los trabajos Venga lo que venga Ellos le hacen frente Y a veces es bueno Sí Y a veces no va Porque dejan de estudiar También Y es bueno En este tiempo Que estudian Imagínate nosotros Hoy que Que abrimos el canal Maná bendición de Dios Si no fuera por nuestro hijo No le entendemos Yo no le entiendo casi Él sí Él es el que maneja todo Él le pone anuncios Y todo eso Y le digo a mi hijo Si no estuviera estudiando A ver qué hicieron Porque él sí Gracias a Dios Está estudiando Y le digo yo Que le vamos a dar a estudio Hasta que Dios Lo dé fuerza Sí, lo bueno Que tiene papá responsable Va Pero Y estos niños ¿Qué? Sí, no Yo ahí Estoy pendiente de él Y le digo a mi hijo Usted tiene que echarle gana Le digo Porque Cada tiempo Viene peor Y peor Y peor Y hay otros niños Que no tienen La oportunidad que él tiene ¿Verdad? Sí, claro O sea, no es que Ustedes tengan abundancia Pero Tienen esa sabiduría Sí Que a muchos padres Les falta Así es Y otra cosa Pues que uno Este Centavito que va llegando Lo sabe invertir Para cuando uno No tiene ninguna clase De vicio Ajá Eso es lo que pasa Cuando uno No tiene ninguna clase De vicio Uno mira Qué es lo que te hace falta Mira a sus hijos Qué es lo que necesitan Sí Y en cambio Si uno Tiene alguna clase De vicio Allí se descontrola También Los hogares Por una parte Yo le doy Gracias a Dios Por eso Porque Dios me sacó De eso A mí también Si yo Antes Como les digo Yo también Tomaba de vez en cuando Pero gracias a Dios Yo ya tengo años Y ni falta Me hace Gracias a Dios Pero solo Dios Lo puede sanar Sí Bueno Entonces Aquí estamos Con el buen amigo José Ahí estamos Siempre Y Suscríbanse también Al canal Maná bendición De Dios Les hacemos la invitación Queridos amigos Ahí estamos Al cien Eso Bueno Nos vemos Y Venga Venga ¡Gracias!